Recordamos a Irma Serrano en esta plática que tuvo con Monserrat Oliver, donde habló sobre los hombres, sus creencias, la felicidad y la muerte. Una tigresa que siempre estará en nuestros corazones. Por fin se nos hizo, por fin Irma, muchas gracias por recibirnos en tu casa, las hijas de la madre tierra, con todos tus hijos. Hay muchísimas gracias, no son todos, tengo dos grandes, grandes, grandes. ¿Cómo te describirías tú? Porque todo mundo tiene una imagen de Irma distinta. Por lo general tienes imagen de canija. No, sí lo soy, pero solo en sus debidos momentos. ¿Quién te dio tantos regalos? ¿Quién fue el más espléndido? Mira, los hombres inteligentes te dan el dinero, te lo depositan. Estamos hablando de amantes de muchos años, no estamos hablando de... De un rato. De un rato, porque hijitas, ¿no? Este, así es que todo lo heredé o la mitad de lo que tengo lo compré. ¿Crees en Dios? Sí, naturalmente en un Dios diferente. ¿Cómo? Un Dios que es el bueno y es el malo. No puedo creer que vaya a existir un todopoderoso que haga otro todopoderoso, que es el mal, ¿no? Y entonces, pues, es una contradicción total. Tiene que ser uno solo el que da lo bueno y que da lo malo de la vida. Cuando te mueras, ¿qué quieres que te hagan? Una fiesta no me interesa. Ni siquiera cómo voy a morir. Recordamos los mejores momentos de Irma Serrano en Unicable, en una emisión especial dedicada a la tigresa. Miércoles 1 de marzo, 10.30 de la noche.